Dicen que nunca es tarde para volver a empezar y mucho menos para pedir perdón Y don Gildardo hoy así lo demostró, a pocos minutos del encuentro con su familia Y cuando ya ha listado un mensaje para ellos Que me perdonen la falta de no haber dado cuenta de mí donde estaba vivo Que me perdonen el castigo, que los castigue El momento esperado llegó y luego de 14 años don Gildardo volvió a ver a su familia La emoción por supuesto no se hizo esperar Sentimos mucha felicidad al encontrarlo y lo encontramos muy cambiado gracias a todos ustedes Y estaba muy desmejorado, tristemente el cojo no era ni tenía dientes muy lindos y tampoco los tiene Eso, y ahora lo vemos así de desmejorado, él es mucho más joven, él no es para que esté así Pero muy fuerte también, haber aguantado tanta cosa en las calles Provenientes de Risaralda no dudaron en llegar a Bogotá tras el rastro de don Gildardo Ahora sueñan con regresar todos a la tierra, que un día los vio crecer La dicha de nosotros es que él vuelva a regresar a donde es, de donde somos todos La idea es que esto todo tenga un final feliz Durante el tiempo que Gildardo estuvo lejos de su tierra, sus padres y tres de sus 15 hermanos fallecieron Sin embargo ahora buscan fortalecer la familia y volver a sonreír ¡Gracias!